Está con nosotros un hombre salido de las más profundas cavernas, con su lengua viperina, su odio visceral al mundo y a todo lo que se mueve y camine. Uno de los más temidos críticos de esta ciudad y del universo. Es capaz de clavarle un puñal a un amigo si eso da risa. El Pible, que está aquí. Bueno, Alexis, gracias por siempre con tus presentaciones tan bonitas. Gracias por acceder a estar conmigo como cada jueves. Y gracias a este público, mi público, que no se ha puesto de pie milagrosamente. Bueno, Pible, no se ponen de pie, no exageren. No se ponen de pie, no porque me quieran, sino porque ellos de vez en cuando se ponen de pie para descansar un poco. Los asientos están... Pible, estamos en elecciones. ¿Qué me puede decir de la elección? Bueno, Alexis, hubo elecciones en la Florida, ya se notan resultados satisfactorios. ¿Ah, sí? Hay un delegado, un candidato demócrata y un republicano menos. Es satisfactorio. Pues algo, por algo se empieza, ya son dos menos por los que no hay que votar. Claro. Y en política internacional tenemos, te traje una foto que sé que te va a impresionar, una foto de Hugo Chávez durante su visita a Francia. Ahí está la foto de Hugo Chávez. Como ves, a Chávez le quieren cortar la cabeza donde quiera que vaya. Lo que sería lamentable porque nos perderíamos la pronunciación de Chávez, los discursos. A mí me encanta. Él no dice, por ejemplo, él dice Condoleza Rice. Él no dice Condoleza, es Condoleza Rice. Claro. A propósito, Rice and Bean, viernes, mañana, con mi espectáculo, mi libro, el teléfono para el Rice and Bean, 305-468-8776, y la dirección es 7500 del Northwest y la 25 Strip. Esto lo digo para el televidente que está en Nueva York, California, Chicago. Que si quieren venir. Claro. No, digo el televidente porque por lo menos uno estará viendo esto. Claro. Vamos a los mails, aunque yo no pronuncie, no es primera vez que aparezco y ya están llegando mails. Dice este, querido Bible, felicidades por tu nuevo libro, ahí está, y por tu nuevo programa. Siempre lo veo. Yo no puedo votar. Sí. No puedo votar. Bueno, si voto lo poco que tengo, me quedo sin nada. Porque este es un país de oportunidades, pero hay que trabajar. Y yo provengo de una familia que el abuelo me llamaba y decía, hijo, vete a ver si tengo la portañuela abierta. Y decía, no, abuelo. Y dice, bueno, entonces orino mañana. Pero es un país de oportunidades, Estados Unidos. Es un país de oportunidades, Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos una mujer que aspira a la presidencia. Sí. Que se da en el tercer mundo. Claro. En Chile tienen ya una presidenta mujer. Cómo no. En Argentina, mucho más adelantado. Tienen de presidente a un travesti. Esa gente, la mujer de Argentina. Bueno, y en Argentina está Maradona, que no es candidato, pero aspira. Aspira también. Y en Cuba, en Cuba no nos quedamos atrás. Quiero aclarar que en Cuba han habido cambios. Yo te pongo un ejemplo a veces. En Cuba, en los años 60, la homosexualidad era reprimida. En los años 70, en Cuba, la homosexualidad era reprimida. En los años 80, era tolerada. En los años 90, era filmada. Y ahora es obligatoria. Obligatoria. Es obligatoria. Y el presidente nuevo que tenemos, imagínate. Yo tengo mi primo Robertico, que está en Cuba. Le mando un saludo a Robertico. El otro día llegó a la casa y dijo, papi, acabo de tener mi primera experiencia sexual. Sí. Y dice, padre, qué bueno, hijo, siéntate. Y cuéntame, dice Robertico, para sentarme tú y yo ahora. Lo que en las parejas gays se conoce como ardor a primera vista. Pible. A propósito de vista, nos vemos el viernes en Raiz Ambil. Un aplauso para el Pible. Un momento, un momento de humor. Un momento de humor y dolor. Porque es el humorista más ácido que conozco yo. Y es ese hombre que se llama, como cada jueves, está aquí el Pible. ¿Qué tal? Se nota que es jueves. No, se ve que no te conoce, por eso te aplaudes. No, digo, y es bueno que se note. ¿Por qué? Que se note la cantante. Seguí en total, contando la gemela de la gemela, que son... Y Habana, que no se queda atrás. Atrás no tiene chilicones, con la gemela. No, todo eso es natural, todo eso es natural. Todas las mujeres son totalmente naturales. Oye, gracias a mi público, mi público ahí. Como siempre digo, un orgullo y un honor trabajar para la gente linda de Miami. Pero hoy voy a hacer una excepción en trabajar para ellos, que fueron los que vinieron. Y para los televidentes, si por casualidad hay alguno viendo el programa, lo que sí no es casualidad, tener a María Elena en el público. María Elena, la señora de los carteles. No puedo creer que hayas comprado, María Elena, para que te hagan los carteles para ti. María Elena, María Elena siempre viene con los carteles a pesar del tráfico. Bueno, los carteles están muy relacionados con el tráfico. ¿Ah, sí? Quiero decir que tú lo sabes seguramente, la noticia de la semana, la renuncia de Fidel. Sí. En Cuba nadie está de acuerdo con que haya renunciado Fidel. ¿Ah, no? Lo que quiere es que se muera. Eso, algo que se esperaba en todas las provincias, en Miami, en La Habana. A propósito de esperar en La Habana, los espero el sábado en La Habana Dream. El teléfono 305-350-9886. El teléfono debiera aparecer en pantalla, pero yo lo digo por si las moscas. Ya está, ahí está, ahí está en pantalla, ahí está en pantalla. Por si las moscas, como dijo el mosquito poniéndose un preservativo. No vamos a caer en sutileza, vamos a los mails. Aquí tengo dos mails, han escrito bastante gente para la calidad del programa, dos mails están. Dice, hola, soy lindísima, irresistible, tengo unos senos enormes, cuerpo escultural, nivel universitario, soy bilingüe, educadísima, súper cariñosa, tengo tantas cualidades que no sé por qué me hice prostituta. Ay, mía. Oye, las cosas que te escriben a ti, para mí, bueno, sí, seguramente, seguramente porque, es decir, tú realmente sabemos la calidad, por decirle de alguna manera la calidad de tu humor, pero yo creo que el amor ya tú no, ya tú, tú dejaste eso, Pile, ¿no? No, 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 yo, te digo, yo estoy en una edad en la que no me duele, en todo me duele, en lo que no me duele, no me funciona. Incluso estoy nominado para el premio Los Muertos. Pero sé, se lo dejamos a Portalito que tiene más antigüedad. Pero creo que yo todas las mañanas, bueno, todas las mañanas, siempre que puedo, tempranito, le hago el amor a mi mujer. ¿Ah, sí? A mí me gusta terminar lo mío antes de que ella se despierte. Y este es un mail que viene para ti. Ah, qué bien. Y quiero que lo leas tú, porque viene para ti y no va a ser traidor. Viene para mí, pero, bueno, aquí decía Alexis, y tú has tachado después tu querido Pible. No, eso fue Marielena. De Marielena. ¿Qué debe ir con Salto del Pible? Dice, dice, querido Pible, gracias por todo lo que has hecho por él. Gracias por todo lo que has hecho por él, pero ahora que tiene trabajo, ah, ya entiendo, se ha puesto egoísta. Ayer pasamos por una joyería y no me quiso comprar el collar que me había prometido. Firma a la esposa de Portalito. Bueno, es evidente, bueno, Portalito, si tu mujer quiere que le compres un collar es porque ya se aburrió de andar suelta. Yo por eso siempre digo, hay que comprar otras cosas, si no tienes dinero, Portalito, para comprarle un collar a tu esposa, cómprale una revista. Alexis, en España, según las estadísticas, el 60% de los curas en España compran la revista Playboy. El 60% de los curas. Los libros restantes se las roban. Bueno, bueno, le aconsejo a la gente que no compre revistas de ese tipo, compren libro. Libro. A propósito, en mi libro está a la venta, el sábado en Anahona Green, lo pueden comprar y hacer una buena inquisición. Claro. Es decir, lo compran y después lo queman. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio para el público? No me pregúntes el precio, pregúntame cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta un libro? Cuesta muchísimo, pero bueno, la gente lo puede comprar en Anahona Green, yo lo voy a... No admitimos evoluciones y la gente dice, ¿por qué tú no haces un disco? Píjale el libro. No, tú mismo has hecho un disco y no, que si me queman el disquito, después qué hago. A mí qué me importa que quemen el libro. Lo compran y hacen con él lo que quieran. Lo queman, lo incineran, lo que quieran. El libro es que lo compran. Que lo lean o no, te da igual. Si hago de terror un libro, la lectura. Claro. Lo gasta muchísimo. Y este es un libro que se mantiene intacto. Y además tiene grafitis muy bonitos, que a mí me gusta. El sexo es sucio, solo cuando se hace bien. Bueno, yo supongo que An, que An, que... Bueno, este momento tenemos que pasar por él todos los jueves, es el momento del pible.